Hey que onda como estan? Yo soy Lucky Recon, bienvenidos a un nuevo video De fondo vamos a estar viendo una partida que acabo de sacar en Fortnite jugando con la nueva pistola Cabe mencionar que esta pistola está demasiado, demasiado OP Seguramente vamos a estar recibiendo un nerfeo de esta arma muy, muy pronto Ya que es muy, muy fácil poder matar a las personas Normalmente te hace 70 de daño, pero literalmente el arma hace el trabajo sola Nada más disparas un poquito hacia donde está la persona y esta se encarga de hacerle el daño necesario para matarlo En lo personal me hubiera gustado que esta arma fuera un poquito simulada a la de Halo Para los que jugaron Halo Reach, que era lanzagranadas Donde tu aventabas la granada manteniendo el gatillo presionado y hasta que lo soltabas era cuando explotaba Eso te da oportunidad de dejarla tirada así como una trampa o de aventarla a distancias muy largas O de detonarla pues así en cerquita para cuando tuvieras un enemigo Pero esta pistola pues está demasiado OP porque literalmente explota justamente cuando toca al enemigo O cuando está cerca de él Lo único que sí es que no explota si está una estructura, te la rebota Pero en lo personal me hubiera gustado más que nosotros decidiéramos cuando queríamos que explotara Así sería un poquito más difícil medir a distancias y todo eso Porque pues aquí literalmente la arma, bueno más bien el arma hace el trabajo sucio sola O sea literalmente se maneja sola Tú lo único que tienes que hacer es apretar el gatillo, disparar y listo, ella se encarga de matar Es un pequeño gameplay donde fueron 19 kills Bueno 18 porque al final la 19 me la dan ya cuando la partida terminó Pero como pueden ver el arma está bastante bastante poderosa Esto para un torneo no me lo imagino, o sea ya jugando arena y jugando todo eso Se va a poner del asco porque pues ya imagino que van a agarrar dos de estas Disparas, disparas, disparas O sea esto tiene dos balas cada que tienes que recargar Entonces si ya tienes dos de estas vas a hacer un daño extremadamente cañón Vas a hacer una potencia en el juego y difícilmente, bueno, vas a tener que estar saliendo Puedes estar campeando y tiene un alcance bastante largo también el arma Entonces en lo personal me gusta, creo que es un buen arma Creo que le pueden sacar mucho jugo Pero sí estoy casi seguro que Fortnite le va a meter un nerfeo de esos potentes No sé si vaya bajando el daño o modificándola Pero pues bien, mi nombre es Lucky Recon Si les gustó el gameplay por favor suscríbete, dale like Comenta que te pareció esta arma Y pues nos vemos en la siguiente Apóyame con tu suscripción Bye